Hacíamos juntos el día que me parece Y caminamos, había tanto que aprender Recibimos juntos y sin querer ayer tus ganas Y nos pasemos con cada nota de tu amor Y ahora que nos abrimos y nos conocimos Y si llegamos a continuar Hoy sonremos amigos con lo que no es divino Más que creatividad Verdad en los corazones, cielos de mis colores Eso quiero recordar Y entre mi alza tu mano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!